Muchachos, este video es patrocinado por Corsair. Dejo el link en la descripción para que chequen todo lo que hay en la página. Vale, muchachos. Bienvenidos a My Friend the Spider. Oh, my God. Me voy a quedar sordo. Bienvenidos a mi amigo o mi amiga la araña. Un juego de terror donde se supone que hay arañas. Y es todo lo que sea ahorita. Estamos en un bosque. Y no sé para dónde ir, bro. No sé qué es esto, bro. ¿Qué tipo de inicio de juego es este en medio de la nada? O sea, no hay que... Oh, my God. Checa ese árbol ahí. Está, pero en el pico. Parece que sí lo hicieron en Unity, pero fue en plan de... Bro, hay que hacer un juego favorito y hacernos millonarios, ¿sabes? Pon 25 árboles y 2 faros. Y listo. Con eso lo tenemos, ¿eh? ¿Y sabes qué más? Agrégale arañas. Eso le va a dar miedo a la gente. Y ya está. Ah, vale, vale. Sí. Hay que seguirle las luces. Básicamente. Hasta llegar a algún punto, supongo. Aunque sea una luna, ¿no? No metieron nada. ¿No le echaron ganas, gente? Cero ganas. Cero ganas, pero no importa. Si lo jugó todo mundo, lo voy a jugar yo también. Oh, shit. ¿Qué es esto? ¿Un búnker? Oh, my God. Es un murote con una puerta nada más. Ok. Ok. Es bien. Vamos a ver. A ver si hay algo aquí adentro. Ok. Ok. Vamos a ver. Hello. Arañas. ¿Dónde estás? Mi amigo de Spider. Ok, vale. Cerró. Ah, mira. Se ve completamente diferente ahorita. ¿Qué? Amaneció. Ok. Es de día. Estamos en nuestro departamento, parece ser. Y podemos presionar ahí para... Try again. ¿Qué? ¿Pero qué es esto, bro? What the fuck? Veo la luz, gente. Veo la luz. Yo creo que eso tiene que estar mal. Está bullado. Tiene que estar bullado. No puede ser parte de la historia esto. Vamos a ver. Necesito ver una araña para ver cómo se ven estas cosas aquí. Porque si no, es que no me da nada de nada. Vale, llegamos y nos quedamos, ¿no? Y tendría que anochecer ahorita. Y despertamos al siguiente día. Ok. Pues no hay mucho control, la verdad. No hay mucho... No se puede hacer nada, de hecho. Entonces... ¿Qué hago para irme? Dice... Try again. Vale, no me está dejando. Again. Es parte del juego. Pero lo había buggeado yo. You don't... Really... Tú realmente no quieres eso. Gente. El juego... Oh my god. ¿Qué pasa? Es que ¿por qué no le pusieron texto verde o algo? ¿Por qué no le pusieron texto de otro color? Se ve horrible. Juegazo, ¿eh? Juegazo, chat. Juegazo. Tengo una foto de un pavo real. De... Dua Lipa. Mi PC Gamer. Parece que todo está bien. Y... A lo mejor podemos dormir o algo. Hola. Simulador de streamer. Esta es mi vida, gente. Cuatro paredes y una PC. Así... Así funciono yo. Así funciona. Ah, mira. Puedo... Puedo tocar la guitarra. Y las arañas. Era una broma. Brunita. No hay arañas en este juego. En todo caso, se llama mi amiga la araña. Así que pues somos panas, ¿no? Ah, sonó un teléfono. Presiona ahí para escuchar el mensaje de voz. Aló. Hey, um... No estoy segura si te olvidaste o algo, pero... Estaba de reunirme hace 30 minutos en el cine. Ok. Si esto es tú bailando en mí como lo que hiciste la semana, porque estés demasiado cansada... Vale, nos habló una mujer bastante enfadada diciéndonos que nos está esperando. Nos estaba esperando en el cine desde hace 30 minutos y que nos dejemos de cosas, ¿ok? Algo así entendí ahorita. Pero bueno... ¿Es una espada? No, amigo. Tremenda arañota. Yo me voy de la casa si veo esto. ¡Hola! ¿Debería matarla? Ok. No puedes dejar una cosa de ese tamaño más grande que tu cabeza. No puedes dormir con ella. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? Esa cosa va a crecer, ¿eh? Go back to sleep. Oh, shit. Creo que podríamos hacer algo más. Oh, my God. Ya es más grande de lo que parece. Ya es más grande, gente. Pem, 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 pem. No sé qué diablos vamos a hacer ahorita. ¿Será que volvemos a regresar? Ah, sí. Volvemos a regresar. ¿Volvemos a dormir? Vale. Dice que podemos volver a dormir. Pero ya es de día, como podrán ver. De hecho, está anocheciendo nuevamente. Pasa el día bastante rápido, como podrán ver. Pasa la noche. Y de la nada se hace de día otra vez. ¿Qué hacemos aquí, entonces? Vale, voy a regresar a dormir porque es lo que me pide el juego. Oh, shit. Esa cosa hace ruido de gato. Esa cosa hace ruido de gato ya. Esa cosa es más grande que un gato. ¿Podemos hablar? Hola, pequeño amigo. ¿Cómo estás? No te preocupes si me lo he de arriba y me gasto todo el día, ¿no? ¿Tanto le costaba abrir la ventana? Eres como yo. Colgada ahí, apenas te mueves. Ok. Vale, eso. Pues, ¿qué hago, gente? Esta cosa va a crecer demasiado. Oh, my God. Sí, estoy despierto. ¿Qué pasa? Oh, my God. Pero me da cosa darle la espalda ya, ¿eh? Estoy dejando mi pizza y mi papel aquí ahorita. Presiona, ¿eh? Para mantenerte en silencio. Y aparentar estar dormido. Parece que no queremos salir hoy, ¿eh? Oh, my God. Bro. ¿Otra vez? ¿Será la señora de la última noche? Hey. Hey. Um, I sentí un mensaje last Sunday. Ok. I was wondering, ¿estás bien? Dice que me mandó un mensaje el domingo. Dice que... Dice que... Solo quería saber si estábamos bien. Y dice que hay luz desde mi puerta. Y quería saber si estamos bien. Solo llámame, ¿vale? Y podemos hablar sobre eso. Solo llámame y podemos hablarlo. No me moleste, señora. No quiero hablar. Oh, Jesucristo. ¿Qué es esto? No me está gustando cómo se ve. No me está gustando cómo se ve esto. Oh, my God. What the fuck, bro? Hello? Vale. Me cerraron la puerta. Sigue del mismo tamaño. Ok. Oh, my God. No, ¿verdad? Es más grande. Debería de ser más grande. ¿Qué diablos hago ahora? El juego es cero intuitivo, ¿eh? El juego es en plan de... Bro, busca algo que hacer. Me vale madres. Parece araña de plástico. Y flota. Sofá, lámpara... Oh, Dios. Qué buena rola. Qué buena canción, bro. Olvídalo. Oh, my... No, gente. Esto ya, ¿eh? Es... Esa cosa come perros. Esa cosa... ¿Y puedo hablar, güey? Dice que no se preocupa. Solo se queda ahí. No se preocupa por nada ni por nadie. Le estamos pidiendo a una araña que deje de hacerse la estúpida y que haga algo por su vida. Oh, my God. Está siendo muy grosero con araña. Gente, está siendo groserísimo. Le dijo basura. Presiona para contestar. ¿Ok? Vale, dice que mandaron a alguien para que pasara comida por mi ventana. Muy, muy, muy preocupada la doña. En plan de, bro, please, dime algo. ¿Ok? Voy a intentar llamarte mañana, ¿ok? ¿Será la mamá? No, no creo. No creo. Go back to sleep. Drink the wine. Fuck this shit, bro. Vale, esto puede salir muy mal. Esto puede salir... Me estoy como... Está como mareado. Está como medio mareado ahorita. Ay, es que ya no puedo hacer nada. Ya no puedo. Ya no puedo. Ah, mira, puedo seguir bebiendo. Ah, creo que tenemos que seguir bebiendo el vino. Creo yo. ¿Dónde más hay vino? Vino, vino. Vino, vino. Uf, amigo. ¿Es hora de morir o qué? Ok. No puedo agarrar eso. ¿Qué hago? No hay más vino, bro. ¿Será que salimos ahorita? Arriba del piano, arriba del piano. Thank you. Ah. Estamos muy borrachos. Spide. Spide. Vale. Un tipo normal muy borracho. Arriba del piano. Pira. Don Holland. Digo. Spiderman. ¿Qué hago? Regresa a la cama. Ok. What the fuck, bro? What? Gente, desapareció. Me va a cuchillar la araña. Va a llegar por mi espalda y me va a hacer así en plan ¡Pah! En el cuello. ¿Vale? Estoy seguro. Así va a acabar este juego. Va a llegar Shrek encima de la araña y me van a matar. Vale, es alguien diciéndole que lo va a apoyar. Lo que sea lo que estemos haciendo aquí o la razón por la que no estemos contestando pues como sea que nos va a apoyar. Labio. Perdón por no responderte antes. Dice que no estaba bien. Pero definitivamente no quiero continuar siendo no bueno. Así que gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Como sea, te llamaré mañana. Bye. Bye. ¿Se volvió triste el juego? ¿Y la araña? Y wey. Oh my God. Gente, estamos en el cielo. No, estamos muertos. Estamos muertos. Gente, creo que se va a morir o algo. Creo que podía tirarme. Thank you for play. Ah, vale. Por eso la advertencia del inicio. Te dice que trata con depresión. Es un tipo deprimido. Y creo que a lo mejor el final era como de te mataste. Pero como que una araña nos hizo recapacitar o algo. No estoy seguro porque no entendí todo el diálogo. Gran juego. No estoy seguro. 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 No estoy seguro.